Y bueno, yo quiero edigar ese bonito tema para estas tres personas que han sido una parte fundamental de la capital del sabor Vamos a bailar su himno, amigos de que... Y ahora te voy a contar la historia de mi nena y mi amigo, la pantera Ahora te voy a contar la historia de la escandalera que lo dejaron plantada en el recinto ferial Vamos a bailar Amigos de que... Y ahora te voy a contar la historia de mi nena y mi amigo, la pantera Como pantera, la quieres robar en la... Sonido en la escandalera No me interesa Para la chaparrita de oro Tome cuidado Mucho cuidado Comienza la historia Amigos de que... Si cuando llega ella te transformas Con saldarla ya no te conformas Es que quieres apartarla de mi, amigo de que... Sé que no entiendes por qué está conmigo La chaparrita de oro Ay que soy su abrigo Y nada puede separarla de mi Dígalo sabroso, mira Ústate a otra Que muy bonitas hay por todas partes La salsa de los chapurines Suéltala con sabor, mira Suéltala con sabor, mira De que esa Amigos Amigos de que... El tipo está buscando problemas Venga sabroso Eso Oye en especial para Alex Fuentes Con culpa de que a ti te falte Lo que me sobra El famoso Pollo Fuentes Música Civilizado En mi estatus yo no quiero problemas Pero si... Daimon Céspedes La salsa de hoy Amigos de que... Pantera Gracias César Sánchez Vamos a bailar sabroso Es el mismo hay que aprenderlo Dinastía Molinero Organización Inquietos Familia González No tengo la culpa Comelo No seas pretencioso Si de vez en cuando No sufres Con lo que No soy tramposo No le faltes el respeto A mi nena El famoso Nolasco El Coloxingo Es que tú eres pretencioso Venga con sabor, mira Seguro y orgulloso No tengo la culpa No seas pretencioso Tramposo Si de vez en cuando No sufres Con lo que Yo gozo Tramposo Para las chicas Escándalo Y contigo No se quieren volver Si Tlali Si tú eres Siempre con mi canal El famoso Cid No tengo la culpa No seas pretencioso Si de vez en cuando Esta es la nueva era De la capital del sabor Llegó Carlitos Sánchez El cuirero El ritmo, el sabor y la alegría San Vicente, Chico Luapan Para el ingeniero Mario De parte de Azu Torres Y vengo a fuego Y vengo a fuego Y vengo a fuego La comandante Gaby El chilabato es winner La vida de Que cosas Que cosas Conciencia en tu veras Conciencia en tu veras No me la mire, no me la mire, no me la mire, no me la mire banda No me la mire, pantera Y a ti Yo, 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 yo Te voy a matar Semanas Elza Y no venden Conciencia y tu verás Si tú no tienes la paz es inteligencia La conciencia ni la ciencia Para ningún lado te va Toda la banda República Dominicana Conciencia y tu verás Y Ricardito Es esa manía Y yo bailo con la tuya y tú no bailas con la mía Amigo de Ken Conciencia y tu verás Es que ya tiene toditas las cosas que Dios hizo lindas Y se la dejó malabuía Malabuía Amigo de Ken Conciencia y tu verás Comenos y fronterías y ya se va Por alante te hace el chip de la pantera Por detrás la puñada Conciencia y tu verás